Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. No, no he podido hablar con mi hijo ahorita, está en proceso su problema y ahorita no puedo hablar con mi hijo. No, no, yo voy a estar apoyándolo siempre, siempre voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro, no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación. Desde que Julio César Chávez Jr. dejó la cárcel en Estados Unidos, hace un par de semanas poco se ha sabido sobre el excampeón mundial. Ahora su padre rompió el silencio, confesó la verdad sobre el estado y paradero de su hijo, quien ha desaparecido de las redes sociales o los reflectores tras su arresto en California por poseer un rifle de asalto ilegal. Chávez Jr. pasó unos días en prisión hasta que su equipo legal logró negociar que lleve su proceso en libertad pagando una multa de 50 mil dólares. Este no fue el final en el caso del hijo de la leyenda, trascendió que deberá ir a una clínica de rehabilitación y continuarán sus audiencias hasta llegar a una resolución final. Julio César Chávez revela el estado de su hijo tras salir de prisión. El gran campeón mexicano confesó y la verdad acerca del estado y paradero de su hijo, tras declarar paraventaneando que se encuentra en un centro de rehabilitación después de haber dejado la cárcel. Esto por orden del juez, Julio César Chávez, terminó con los rumores acerca de que podría seguir en prisión o habría acabado en el psiquiátrico. El César del boxeo añadió que será el próximo 15 de febrero cuando empiece la audiencia de su hijo y manifestó que si bien se ausentará, apoyará a su vástago de manera incondicional. La leyenda confía en que todo tendrá un desenlace favorable a Chávez Jr., quien quiere regresar al boxeo en algún punto de este año. Julio César Chávez rompió el silencio después de días de misterio alrededor de su vástago. El sonorense confesó la verdad sobre el estado y paradero de su hijo para poner punto final a los rumores. La leyenda siempre confirma o desmiente lo que se dice acerca del Jr., quien está en rehabilitación.